hoy visitamos al señor santiago domínguez de la marisquería santiago aquí donde nos encontramos esta es como su segunda casa creo que pasa más horas que en su casa porque le diga muchísimo tiempo desde muchos años por eso es tan conocido y también tiene tanto reconocimiento que está el salón como podéis ver lleno de reconocimientos a su labor a su trabajo y su implicación también con las obras sociales hoy también felicitamos al señor santiago por la insignia de oro recién otorgada y que nos alegra mucho que sea una vez más él el nombrado y reconocido por su trabajo bueno hola elena qué tal queríamos que nos informar un poquito más ya que no pudimos estar pero sí que no hacemos eco de la noticia y queríamos además la llevas puesta que preciosa a ver qué consistía porque te la habían dado y bueno imagino que contenta bueno han dado por varias razones según ellos no una es porque yo fui o trabajé en el sitio donde el establecimiento fue al primero que ganó el campeonato mundial de cotonería que era fue en madrid en la gran vía perico chicote pues estamos hablando del 54 55 no no yo trabajaba allí entonces el campeón era el perico chicote que pues bueno el establecimiento sigue todavía allí en madrid aunque ya no se dedica a la cotonería precisamente pero bueno ahí ahí está bueno y en recuerdo de eso pues yo tenía y tengo algunas cosas de como algunas copas algunas algunas cucharas y algunos regalos que también me hizo perico chicote y bueno por eso ha sido una de las razones y otra la de bueno por el ser uno de los establecimientos más antiguos o los más antiguos de de la costa y ha sido el premio a barmas digamos la insignia de los barmas y ha sido campeonato precisamente de cotelería que se ha celebrado en andalucía plaza así que bueno esa es una de las razones porque por la que me lo han dado digo yo digo yo no hemos visto no la noticia y tal no que realmente decía el consejero que sentíamos orgulloso no de que esa santiago no y es que yo creo que todo el mundo que te conoce que yo creo que una inmensa mayoría pues también hemos sentido orgulloso de que sea usted una vez más porque es que se lo merece no y ahí la tiene que es preciosa además que simboliza es como no tiene como laurel no alrededor no es digamos que simboliza un poco la decoración de los cócteles no que puede ser el laurel que dice suerte no y bueno pues hierba buena que suele llevar los cócteles y buenos así hierbas aromáticas y un poco de de todas las cosas simboliza más que el local es grande porque si no ya no le cabría más diplomas pero todavía caben así que esperamos que le otorgue mucho más y ya hemos también vamos a aprovechar sino santiago porque ya empezamos con esta temporada ya un poquito ya más otoño ya otoño y que queríamos saber un poquito más sobre también lo que se incorpora a la carta aunque yo sé que se tiene platos que son de todo el año que demanda sus clientes pero como se presenta la temporada otoñal y si hay algún plato que nos puede indicar también bueno pues en ahora cerramos en noviembre tenemos que hacer algunas obras en en cocina y interiores obras interiores porque ya exteriores ya se hicieron en el año pasado y el anterior y y después en el mes de noviembre ya vamos a hacer los platos nueva carta como es lógico nueva carta de vinos también y tenemos todavía este tiempo todavía no voy a adelantar nada porque como tengo que viajar a algunos sitios para ir cogiendo ideas pues entonces prefiero esperar y no dar pero bueno si tenemos aquí si usted nos llame para dar la noticia claro que sí como no de naturaleza como siempre nosotros estáis al día porque os enteráis de todo allí allí donde hay un fregado allí os veo que bien que bien de verdad que es una alegría enhorabuena una vez más y bueno la verdad que ya usted la lleva puesta y esto también sirve para la gente joven que hay mucha gente joven que se estaba preparando ahora en lugares en escuelas de hostelería y tal para que también le siga de ejemplo y que vea que por el esfuerzo y el trabajo uno tiene reconocimiento que eso yo creo que debe ser una satisfacción es que precisamente para los jóvenes que en este campeonato casi todos los premios han sido a jóvenes y y de verdad han disfrutado muchísimo y han hecho unos cotales sensacionales y yo pues auguro que en el futuro en estos años venideros vamos a tener una cotalería otra vez porque fuimos un país que tuvimos una cotalería muy buena muy buena y luego ha decaído un poco se han abandonado un poco con las nuevas técnicas a los nuevos establecimientos de de ir quitando cosas que no que parecía que no eran rentables pero bueno esto aunque aunque en principio no sea rentable pues la verdad es que es muy interesante en al principio puede no parecer rentable pero luego si lo va a ser porque cualquier establecimiento y sobre todo de medio para arriba eso no pueden faltarles un barman de que haga un cótel porque si viene una persona que se va a gastar x dinero y luego pide un cótel y no tiene a quien hacerlo pues es un fallo también y desde luego y luego pues a nivel de bares corrientes bares normales pues los jóvenes pues porque no que se vayan entrenando que vayan haciendo para luego cuando venga un campeonato un campeonato como ha sido este pues presentarse y así poder demostrar de que sabe de que él esa persona sabe y así si ves sigue subiendo puestos en no sé al lado de los compañeros ahora a cualquier sitio que se presente pidiendo trabajo pero todo esto le va a valer muchísimo o sea que yo deseo a los chavales que se metan en este tema porque eso es como el que tiene una carrera quiere otra no pues tú puedes conocer tu profesión pero si te pones a hacer esto también te va a ayudar mucho a la hora de buscar trabajo y vas a ser más valorado claro está lleva muchos años la profesión y habrá visto de todo no yo me imagino que hoy por hoy también tiene que ser muy bonito no aplicar tantos condimentos tantas cosas que tenemos ahora que ante lo mejor pues en esos años que usted empezó no lo había entonces hoy día se puede utilizar tanto en la gastronomía hay mucho juego también a verlos si los había desde hace ya muchos años claro está lo único que pasa es que las cadenas de distribución eran los que no funcionaba no había cada cadena de distribución entonces al amor si había cualquier cosa tenías en madrid pero no la tenías aquí entonces para pedir eso necesitaba es una semana una cosa así entonces era muy difícil trabajar con condimentos que no poseías tú y aparte de el tomate de la cebolla y el pimiento pero bueno yo digo que ahora sí tenemos medios los chavales pueden empezar a luchar y a ejercer digamos que está casi nueva profesión otra vez porque ha sido es una de las más antiguas pero sin embargo al haber estado casi abandonado durante tantos años vuelve otra vez a resurgir y vuelve con fuerza que es lo bonito pues enhorabuena una vez más de verdad felicidades santiago gracias a vosotros